¿Vertín Osborne preocupa a todo su entorno debido a su estado de salud? Bertín Osborne ha dado que hablar una vez más. Un mes pasó desde el nacimiento de su hijo en común con Gabriela Aguillén y las cámaras no dejan de apuntar en su dirección. La polémica en torno a la paternidad del pequeño no dejó de crecer durante las últimas semanas y recientemente decidió pronunciarse al respecto. Bertín Osborne está atravesando una difícil situación a nivel personal. El mundo del espectáculo no deja de mencionar su nombre, pero además una complicación de salud invadió por completo su rutina de trabajo. Es por esto que Bertín Osborne decidió hacer un comunicado por medio de sus redes sociales para transmitir su situación actual y sus palabras dejaron a muchos preocupados. El cantante padeció los síntomas del COVID y las secuelas lo obligaron a suspender nuevamente su concierto en Alicante. Bertín Osborne comenzó pidiendo disculpas a sus fanáticos, quienes ansían volver a ver al artista sobre un escenario, y luego comentó, «Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado siete u ocho días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio que tenía». Bertín Osborne hará una presentación el próximo 4 de febrero luego de varios meses. Si bien no se encuentra totalmente recuperado, la expareja de Fabiola Martínez mencionó, «Me gustaría que estuviera a reventar porque para mí significa mucho este momento. No estoy al cien por cien pero os prometo que voy a estar». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!